Se dio el anuncio que muchos temían. Fue diagnosticado en territorio estadounidense el primer paciente con ébola. El enfermo fue infectado en uno de los países más afectados por el virus. Este individuo salió del Iberia el 19 de septiembre. Llegó a Estados Unidos el día 20 sin presentar síntomas al salir del Iberia y al entrar a este país. Y cuatro o cinco días más tarde, alrededor del 24 de septiembre, comenzó a desarrollar los síntomas. No tengo ninguna duda de que vamos a controlar este caso importado de ébola de forma que no se propague en el país. Es posible que alguien que tuvo contacto con esta persona, un familiar u otra persona, pueda desarrollar ébola en las próximas semanas, pero no tengo dudas de que lo detendremos aquí. La epidemia de ébola ya contagió a más de 6.500 personas en cinco países de África Occidental. El último balance de la Organización Mundial de la Salud informa de 3.091 muertes desde el comienzo del año.